Como les contábamos al comienzo de este informativo, el Ministerio de Fomento reabrirá esta tarde el tráfico en el puerto de Monrepós, en Huesca. El pasado viernes se produjo el hundimiento de parte de la calzada de la Nacional 330 y en poco menos de una hora, a las 3 de la tarde, Marimar Viñuales, los vehículos ya podrán volver a circular por allí. Lo harán por un desvío provisional de doble sentido construido a contrarreloj durante la última semana por el Ministerio de Fomento. Más de 100 personas han trabajado las 24 horas del día, día y noche para lograr reabrir hoy al tráfico el puerto de Monrepós, un día antes de lo anunciado por el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna. Un adelanto que seguro facilitará los desplazamientos hacia el Pirineo en el puente festivo de San Jorge que comienza hoy mismo. Recordamos que el paso que hoy se abre es provisional porque los técnicos siguen estudiando una solución definitiva para reparar el tramo de autovía afectado por el hundimiento. Gracias.